Música Estamos muy contentas porque está todo organizado ya, ya estamos esperando que empiece el festival, va a ser del 1 al 4 de agosto, hay propuestas de las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. Tiene varios objetivos, pero el principal es generar distintas obras de teatro infantil que acá en la provincia son escasas, sobre todo del teatro independiente, entonces el objetivo es justamente eso, poder transformar un poquito ese espacio que está medio dejado de lado y darle como más importancia. Para eso también dentro del festival lo hemos pensado mucho y tenemos un taller de formación para actores, directores y dramaturgos para que justamente adquieran herramientas y bueno, que se larguen a investigar un poco este género que está bueno, el jueves primero hay una obra de Mendoza que se llama Un Cuento Rojo que va a estar en la mañana en el Teatro Kummel y en la siesta en el Teatro Eva Perón, el viernes 2 de agosto hay funciones para escuelas en el Teatro Sarmiento con una obra de Mendoza también que se llama Doctor Me Aburro, el sábado hay, está el taller de formación en la mañana, en el Abispero y a las 16 horas en el espacio Shopping San Juan, una obra de acá de San Juan y que se llama La Tierra No Escuadrada. Y después en la tarde, como para finalizar el día sábado, está también Doctor Me Aburro que ese es para público en general, en el Abispero y el domingo es el cierre que lo hacemos en el Museo Franklin Rawson con un espectáculo acá de San Juan, de circo y un espectáculo de San Luis que se llama Rueda Mundos. Hay muchas funciones que son gratuitas, hay otras funciones que son para público en general y que tienen una entrada económica que sale 100 pesos, hay otras funciones que también son gratuitas pero tienen que retirar las entradas como la del Museo Franklin Rawson que es la del día domingo que es el cierre. Tenemos la página de Facebook que es San Juanino II Festival Regional de Teatro Infantil en Instagram también y si no, por mail festinfantilsanjuanino.com